Bueno, habréis notado aquí abajo el ritmo de publicación de vídeos, ahora que paso un poco el fin de semana de hype y que quiero interclar también otro tipo de vídeos, pues haré una publicación cada dos tardes o así. Y... ¡Wow, wow, wow! ¿Hasta dónde llega eso? Vale, menudo inicio. Eso, una publicación cada dos tardes, creo que voy a hacer así. A ver si también doy tiempo a que cada uno juegue a su rep. ¡Eso está guay! Vale. ¿Volvamos otra vez aquí? No, no harás. Es este. Pero me sigue apareciendo un montón de castillos ni a explorar. Esta zona es muy rara. Vale. Teleporto otra vez. Pues no, no harás. Pero... Puede ser... ¿Langosta? Puede ser interesante ir por aquí. Para coger un poco. Cositas. Vale. Una cosa que no probé es entrar con... Con el sigilo. Es increíble lo rápido que caen los cañonazos. Vale, definitivamente este no era el teleporte en el que estaba antes entonces. Ah, vale, es este. Bueno, es que están pegadísimos. Vale. Entonces, por ahí no podemos salir. Por ahí para abajo... Volvemos a la zona del principio, que es tontería. Eso abrió el portón. Entiendo que tendrá que venir por aquí, que es la parte de atrás. Está muerto. Vale. Vale. Pero aquí llegué cayendo también. Vale. Que problema. Lo ideal sería... Poder caer ahí. Pero no voy a poder. Ir cayendo por aquí, no sé, yo se me matará. Vale. 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 No solo eso, sino que Tampoco se me va a valer para algo Bueno, probamos Vale, no me maté Y Parece que No valió para nada Porque esta es la zona de la entrada Vale Pues entonces vamos a tener que ir Desde aquí Volviendo otra vez por la cocina ¿Cuánto me pide ahora para subir? 300, 200, 200 Vale Muy bien Entonces Cocina Bueno, lo llamamos cocina Pero realmente es un comedor, ¿no? Cocina en todo caso sería Ese era el de ahí Vale 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 Vale, se me maté ahora No salió muy bien eso Ah, eso tiene mal, ya está No llega Y los globos No se me ha visto ya Vale Ahí viene otro Porque viene, ¿no? Este que viene, no sé No, no, por ahí no voy Alguien más se levanta No sé Eh, ahí murió Vamos a ver quién fue Ah, por la rata Esta zona es peligrosa Sobre todo Si estás que no sabes Si puedes seguir O si te va a venir algo Sorpresivo por aquí Como ese furano Que en cualquier momento Puede venir Aquí abajo A liármela Vale Así Creo que vamos Más Sobre seguro Me encanta La marca de sangre Del colega Ya no está Qué pena Pollos Igual Vamos a mirar Vale, aquí están Los dos cofres Y este es Y este es el exterior Por el que me tiré antes Y por ello No pude volver Vale, entonces Opciones Limpiar por ahí Con calma Primero O volver Arriba Y limpiar primero Por arriba Y creo que esta vez Voy a optar Por la otra opción Sí Vamos a limpiar Aquí el patio Vale Vale, esto Esto Y esto Ya escribaste Vale Vale Entiendo que esto Es porque me falta Mana Entonces vamos a aprovechar Un poco más El mana Donde haga falta Y luego Hay algo más por ahí Ah, se puede subir Igual apuré Ahí De más Pero vale Acabo bien la cosa Así que Venga, está Lo que viene a cabo Fachas de fuego Que no hay más Ese sacho Es muy grande Vale Podríamos ir primero A por el del sacho O algo Que puede pasar Me siguen los lobos Hablando de lobos Hostia Pega muy duro No lo alies ahora Vale 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 Y esto Vale Ahora me llama Un momento Vale Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así que cero cajas. No, no quería hacer eso. Me equivoqué debo todo. Vale. Y el rastro en principio los voy a dejar. Y ese objeto, antes no lo había visto. Lo tengo ya para subir el nivel. Esto con los perros sí que se limpiaba guay, pero bueno. No entiendo que se lleva ya la entrada en sí, donde estaba antes, así que es en prisa. Aquí hay otras escaleras. A ver si arriba no hay otro macaco con alabarda. Y hay un objeto, pero no hay macaco. Perfecto. Escudo grande de madera. Comparemos. Ah, es grande. Nada. Este es muy bueno. Déjalo como está. Y... Ahí había un objeto más. Ahí había un objeto más. Es un aguerucho. Pero no nos gustan los agueruchos. Ah, mira. La gracia. Vamos. Primero la gracia. Muy, muy bien. Tierra de forja y todo eso. Todo eso para trodea. Muy bien. A ver, pollo ahora. Ah, mira. Esto no lo activa. ¿Cómo se llama? Mamón. Mamón, perdón. ¿Qué dices? ¿Con qué he hecho fuego ahí? Si según voy avanzando me van inventando nuevas historias. Me cago en días. Vale. Aguilucho hay. Fulano allá. Escaleras por aquí. Allí hay un objeto. Puedo esperar. Primero en lo cercano que se pueda pillar fácil. Estás mirando para el suelo. ¿No? No tanto. Ya veo. Uy, 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 uy. No, no ha salido bien más. Me va a matar. Y no tenía danos a morirme aquí. Así que si no te importa. Piedra de forja. Muy bien. Viendo que al palmar pierdo una parte de las almas, yo creo que lo propio ahora es dormir. Es decir, descansar en la gracia. Y esa parte tampoco la vi. Ah, y hay más cosas aquí. Hora de saltar. Y luego la palanca. Saltar, dice. Vale, tengo que revisar a dónde lleva eso. Creo recordar que había encontrado otro ascensor que no funcionaba. No recuerdo bien. Y esto que nos abre por este lado. Nos abre por este lado. Y tampoco sé a dónde da. Eso pinta a ser una de las bajadas del otro sitio. Pero bueno, puedo explorar. Aquí voy a ver a mano. Era a la derecha de esto, pero ahí hay un bonito muro. Y por el otro lado de bordear no voy a poder. Vale. Pues... Me siento. O un miro primero el ascensor. Venga, ascensor primero. Escucho. Escucho. Ya no. O sé. ¿Dónde está? Suena hacia ahí. Eso en teoría era el sonido del escarabajo. Lo sigo escuchando a la derecha. Hay alguien murió y hay unas vasijas de aspecto muy turbio. Turbio. Vale. Ahí está el escarabajo. Vale. El oído funciona. Prueba con algo. A que se refiere. Otro sitio de invocación. Y otra gracia. Otro gigante. Eh. Puerta de jefe. Ya tenemos contenido para el siguiente vídeo. El siguiente vídeo tocará pegarse y matarse contra este tío. Y esta vez parece que no va a haber ayuda. Ahora hay tres tíos. No sé muy bien qué están defendiendo. Árbol aureo más adelante. O qué te digas. Pero por aquí no vamos a pasar todavía. Este es... Zelda recóndita. Vale. Vamos a intentar limpiar esto de aquí arriba. Y luego sí que sí. Dormimos. A ver si no son muy duros estos tíos. Que no sé por qué. Pero veo que van a ser duros a la magia. No especialmente. No especialmente. No especialmente. Pero tienen papá. Es lento. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Que es lento. Nada. Vamos a... Vamos a dormir. Y vuelvo cuando tenga más magia. Nada aquí. Muy bien. Entonces. Ahora la inteligencia. Me sube el daño del arma. Y... Los hechizos. La pena es que... No me da para subir los dos. Y esto me sigue subiendo... 21, sí. Espero que vamos a ir al daño todavía. Un poco más de mana. Mana al final también es daño. Lo igual es que sube solo 6. Me parece muy poco de momento. Nada. La inteligencia. Y con... O sea. 1400 más. Podría hacer más. Vamos a ver. 1400 más. Ah. Tengo bastante. Estos son 400. Estos serán 800. Si uso dos de estos... Calcule mal. Pero vamos. Que si son así... Si son así... Ah. Te pone ahí el grado. Esto podría ser que me diese... Si estos son 400. Que es 2 por 200. Esto sería 1000. A ver si acierto. No. 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 1600. Bueno. Vamos a subir nivel. Vale. Esto ya no me está subiendo. Lo otro. Así que voy a subirme un poco de vida. Y ahora me cuesta casi 4.000. Y con lo que tengo... Subo con esto 1.200. Vale. Y con uno de estos... Ya llevo a 4.000. Ahí. Subo el nivel. Casi 500 de vida. Es un número malito. Vale. Esto. Y esto. Y... No. Era por aquí. Vamos a ver los marocos estos. Bueno. Es gratis. No sé en cara. Es del. Me equivoco de botón. Me sigue habiendo bichos. Tarro gritado. Y... Tarro gritado. Perfecto. Arriba hay más objetos. Hay más objetos. Así que lo que voy a probar... Es la ira por el gigante. No sé cómo voy a ir al más ahora. Poquillas. Poquillas poquillas. Vale. Entonces puedo intentar... Y sin giros y darle por detrás. Pues no tenía que ser así. No tenía que ser así. Que los lobos del tío también me hacen daño. Pinta mal. Que los lobos ya nos fulminó. Vamos a reiniciar. Si empiezo por los lobos. Y luego el giganteo. Y luego el giganteo. Pasa que arrastra en algún momento. No tengo claro. No tengo problema... No tengo niña... No tengo caso de pincelar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!